Lo hemos dicho desde que estamos diagnosticando y luchando y transitando por este camino. El principal problema que tiene Venezuela, como dice la Agenda Alternativa Bolivariana de 1997, dos son los ejes problemáticos más importantes de Venezuela, los más dramáticos, contra los cuales venimos luchando. El primero, la pobreza, y el segundo, la desnacionalización. Montado sobre ese carril de esos dos ejes, venimos batallando. La revolución bolivariana debe vencer la pobreza y la desnacionalización. Todos los esfuerzos van concentrados en esos dos ejes estratégicos fundamentales. En base a las dificultades surgidas en los últimos meses, después de todo el intenso esfuerzo de sabotaje, del golpismo desatado, de terrorismo y el impacto fuerte que eso ha causado en la población, pues el gobierno revolucionario ha decidido incrementar las acciones de lucha contra la pobreza que hemos venido desarrollando en los últimos años y además hemos ideado, donde estamos inventando otras medidas, otras políticas y otros mecanismos para continuar derrotando la pobreza.